Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Que se te endulzan las alias de acá Yo que pensé no cambiaría de ti Que es amor el bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto de ti Este amable que no merezco Pero no lo quiero por eso Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós ¡Gracias!